I'd rather be an animal. Pues sí, más vale, más vale, más vale. Estamos aquí en directo en Twitch Rock and Roll Animal. Hemos tenido aquí a Iñaki y a Viti de la estúpida fregona hablando de ese sarao tan bueno alemán, que está allí en Múnich. Dice, me has pillado sin puntos familiares, lo gasté para ir al encuentro animal. Y prometen, bueno prometen, tenemos que montar algo en Alemania, suena un poco a brindis al sol, pero bueno. Que amigos, supongo que ya lo sabéis, pero se cumplen hoy seis años del fallecimiento de Tom Petty. Y bueno, pues Tom Petty para muchos de nosotros pues es un tío muy importante para que nos vamos a engañar. Y claro, hombre, no es una cifra redonda, ya le hemos dedicado un programa al Wildflowers, teníamos pendiente de hacer algo más. Y por qué no hoy dar un empujoncito a ese contenido. Y más cuando hace unos meses, pero no demasiados, tuvimos un invitado que nos cayó muy bien. No sé si merecida o inmerecidamente o no, no lo tengo claro, pero ya estáis viendo ahí al melenudo este que es Cristian de Lubaca. Hola Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, muy bien. Un lunes brillante. ¿Te ha tocado la lotería o algo? Para nada. ¿No? ¿Has invertido en bitcoins y has tenido suerte? Tampoco. ¿Has ayudado a una señora a cruzar la autovía, la A6, los seis carriles de la A6 sin que murieras espachurrada. Eso ha sido. Ay por dios. Bueno pues, la verdad es que sí tíos, después de tu paso por aquí para hablar de tu grupo, que me acabo de acordar que tenemos canción nueva de Lubac. Amigo, vamos a empezar por ahí, qué coño, vamos a empezar por ahí. Sí hombre, sí, 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 sí. Vamos a buscar la canción que tiene que estar por aquí en WhatsApp. Aquí la tengo ya, aquí la tengo. Y la vamos a pinchar. Y yo pues voy a aprovechar para ir al aseo. No os voy a mentir porque no he ido en todas estas horas. Y bueno pues, voy bebiendo agua y... ¿Qué queréis que os cuente? No creo que sea necesario que os dé tantos detalles como para que entendáis que efectivamente JF necesita ir al baño y JF ya conoce la canción. Así que vamos, vamos con ella. La escucháis con las orejas bien limpitas, abiertas así. Y a la vuelta, pues que nos cuente Cristian algo de esta canción antes de que nos metamos en materia tompetitiana, podríamos decir, valga el palabra. Chimpún, un momentito que te doy paso, amigo, que estoy todavía haciéndome con los mandos. Hola, ya está. Canción Zaka. Muy buenas. Canción Zaka, cuéntanos, ¿en qué andáis Lubac? ¿Qué podemos esperar de vosotros a corto plazo? ¿Tenéis algún concierto? ¿Tenéis algún lanzamiento? Aparte, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué estáis gestando? Pues en un mesecillo, un poquito más, sacaremos un último single con el EP completo. Que en este caso es EP, pues porque no nos queda más remedio, por falta de pasta. Estas cosas son así. A mí ya me gustaría sacar discos siempre porque es un poco lo que tengo en el ADN. Claro. Pero bueno, y nada, eso, a finales de noviembre, más o menos, sacamos último single y el EP completo. Que la verdad es que he estado muy contentos con cómo ha quedado. Yo creo que es el mejor sonido que hemos tenido hasta ahora. Y nos gustan las canciones, estamos, no sé, muy bien. Y luego pues tenemos algunas fechas. De momento fuera de Madrid, porque teníamos una en Madrid que se ha cancelado. Y ha pasado una cosa de estas raras, ha llegado una gente, ha comprado la sala y han suspendido 40 bolos. ¿Qué sala? Si no es indiscreción. La cocina Rock Park. No la conozco. ¿Dónde está? Está en Alberto Alcocer, donde el MOE y estas cosas. Ajá. Bueno. Y es un sitio que, o sea, la gracia estaba precisamente en que lo había cogido, entiendo después de haber conocido esa noticia, que alquilándolo, lo había cogido una gente nueva y lo querían como reflotar con el tema de la música en directo. Yo toqué allí hace, pues ponle, ocho años o nueve años. Y bueno, estaba bien, pero va, andar por casa un poco. El sitio es muy chulo, lo que pasa es que lo que es el tema de sonidos no estaba muy trabajado. Pero bueno, parecía que habían comprado equipo nuevo, habían puesto un técnico cojonudo. El programador nuevo era un tío que yo conozco de hace muchos años también y que hace las cosas muy bien. Y nada, tenía muy buena pinta todo y ahora ha pasado esto. Así que nada. Tenía muy buena pinta todo hasta que dejó de tenerla. Exactamente. Hasta que no tuvo ni pinta. Joder. Qué putada, pero bueno, estas son cosas que ocurren, por fortuna, poco. Porque esto que tú cuentas no es lo normal. Que de repente una sala cambie de dueño y se ventile la programación, los compromisos. No sé si me explico. No suele ser, pero bueno, es verdad que cuando pasa hay una desprotección ahí tremenda. Claro, ¿no? Y se te queda una desazón lógica que dices... Joder. ¿A cuento de qué, coño? Sí, y nosotros dentro de lo que cabe, pues mira, nos lo han dicho casi dos meses antes y chimpún, ¿no? Pues ya veremos si cogemos otra fecha en abril-mayo, lo que sea, tal. Pero hay gente que tenía su concierto con toda la gente a las vendidas una semana después. Y esa gente la pasa mucho peor. Dice por aquí Sonora en el chat, dice eso tiene pinta de que cambian de modelo de negocio. Sí, sí, efectivamente. Montaron un restaurante. Están haciendo obra ya en el sitio, o sea que... Bueno, en Madrid periódicamente vivimos el tempo. Acordaros que hubo obras arriba, lo del audiófilo Tempo Club, no sé qué. Cambió la cosa abajo, la Joy Slava también cerró y que se iban a hacerse algo. Ahora es el teatro Slava. No he vuelto, no sé en realidad en qué ha consistido el cambio o no, pero... Vampiros esiten, quiero decir, que esas cosas... Que esas cosas pasan. Bueno, pues fijaos qué cosas anoche de esto que estaba escuchando algo en YouTube. No sé si un podcast, una entrevista o lo que sea. Y me saltó The Music Radar Clam a un vídeo que hizo hace unos meses acerca del fentanilo. Y es un vídeo que el tío lleva ya 3.200.000 reproducciones. Una barbaridad y me alegro porque Víctor hace un buen trabajo. Y mencionaba, bueno, hablaba de opiáceos en general, no del fentanilo solamente. Y mencionaba a Tom Petty y el caso de Prince, de Michael Jackson, de Whitney Houston, de todos estos conocidos, también muchos anónimos. Que han fallecido por culpa... El caso de Tom Petty decía, bueno, que se había partido la cadera y que en vez de parar a recuperarse, quiso terminar el tour. Que le medicaron. Y que se quedó enganchado. Recordemos que Tom Petty había sido también adicto, había sido heroínómano. Tardío, que es muy raro porque heroínómano tardío, pero bueno, le vino todo aquello, aquella depresión, toda esta historia. Y cayó en el pozo. Y cuando has estado en un pozo, yo creo que es más fácil caer en otro. Sin ninguna duda. Al final, cuando has pasado por una adicción, eres adicto toda la vida. Claro. Aunque estés lejos del tema. Claro, entonces, bueno, pues a mí lo que me sorprendió es que, bueno, yo me enteraba ahora de que había sido adicto dos o tres años a estos opiáceos, recetados de una manera legal. Y es lo que decía Víctor, imaginaos si a gente con dinero que tienen seguros que te cagas, a veces le recetan esto porque es más sencillo y un poco, hombre, no para quitárselos de encima, pero bueno, dice, imaginaos a gente que no tiene un puto duro, que no tienen un seguro decente y que evidentemente no hay pasta pues para otro tipo de terapias y tal y como está el negocio de la salud allí en Estados Unidos. Pues para quitárselo de encima con algo baratísimo, pues imaginaos, encima con todo lo que había oculto en este asunto. Claro. A tomar por culo. Es tremendo. Yo tengo un hermano psiquiatra y me ha hablado mucho de estas cosas y alucina también con cómo le derivan pacientes a veces, que le llegan prácticamente sedados y en encefalograma plano porque lo más fácil a veces es medicar a niveles muy bestias, ¿no? Antes que tratar las cosas de otra manera. Así que bueno, hay de todo. Sí, es muy fuerte. O sea, a mí me, no sé, se me abren las carnes. Ves vídeos por Filadelfia, sobre todo, ¿no? Se han rulado muchos vídeos. En Los Ángeles se veía más bien pobreza. En Detroit había poco en todo, pero lo que sí hemos visto a nivel de fentanilo y eso, en Cleveland este verano, pues yo había estado solo una vez en Cleveland, pero en nueve años había pegado un cambiazo de la hostia. Y zonas céntricas importantes con grandes centros comerciales, verlos invadidos, que el drama es el mismo, o sea, no se trata de por meter la mierda abajo, la alfombra deja de existir, cuidado, ¿eh? Pero sí sorprende, en Estados Unidos las cosas suelen estar como se suele decir, en su sitio, por decirlo de algún modo, ¿no? Que también es bastante triste. Y en un parque justo, enfrente de ese gran centro comercial que tiene una estación de tren debajo, que es un edificio así, parecido al edificio España, de la plaza de España, de Madrid, pues había un parquecito y en ese parquecito había un mogollón de banderas moradas, banderitas, banderitas. Bueno, me dijeron que eran moradas, yo soy altónico, yo pensaba que eran azules, pero bueno, no importa. Y sí, sí, no es problema. Y era por el fentanilo. Bueno, no sé cuántas miles de personas habían muerto solo en Cleveland en unos años por culpa del fentanilo y ahí estaba pues un pequeño homenaje, reivindicación, barra, me cago en la puta. Y luego, como fan desde fuera, con estos casos que ha habido de iconos del rock o estas cosas que han pasado, te queda siempre la duda de hasta qué punto es tan accidental como dicen, ¿no? Porque al final sí es imposible probarlo, incluso para el propio que haga la autopsia. O sea, tú puedes ver lo que hay ahí, pero claro. Complicado. También hay alguien que está claramente en una espiral de autodestrucción bastante jodida. Bueno, lo ha habido casi siempre, pero con otras drogas, ¿no? En los 80, tú eres más jovenzuelo, pero en los 80, bueno, a lo mejor ya lo vivías. En barrios de Madrid la heroína causó estrago, rompió hogares, robando a sus familiares, robando a vecinos, amenazándote con armas blancas, pero bueno, yo qué sé, es un tema muy complicado. Vámonos un poquito más alegres. Lo cierto es que lo he contado alguna vez, por terminar, yo estaba con un amigo el 2 de octubre del 17 y estábamos alguna persona más que no recuerdo en la mesa y de repente te salta una alerta, coges el móvil y un WhatsApp, se ha muerto Tom Petty. Entonces a mí la cara me cambió y este me llama Josito, dice, Josito, ¿qué te pasa? Digo, hostia, tío, que se ha muerto Tom Petty. Digo, ah, bueno, un perú de los tuyos, esos que te gustan a ti. Y yo, troco, es muy bruto él así, quiero decir, él es así. Es un tío muy desapegado de todo. Dice, ah, qué maldad, pues hay más, ¿no? Digo, tío, yo he pasado más rato, más vida con Tom Petty que con muchos familiares míos. O sea, y es uno de esos seres humanos que... Yo creo que de todas estas muertes trágicas que vamos viviendo de tal, es la única vez que he llorado, se me cayó un lagrimón como un puño. A mí lagrimón no, pero se me hizo un nudo, quizá porque no lo esperábamos, igual que el de Chris Cornell, que tampoco, quiero decir, me gusta mucho como cantante, bla, 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 pero coño, que no es Robert Plant para mí, quiero decir. Ya. O Aretha Franklin, Aretha Franklin, para mí es la diosa, pero quizá porque ya llevábamos unos días oyendo hablar de... Primero que tenía una enfermedad, luego que llevaba unos días regular, pues el día que ocurre ya te has hecho a la idea, ya lo has asimilado, pues ya está. Pero hay cosas que te llegan de repente y según te las digan... Mejor que me hubieran dicho Tom Petty se ha subido al árbol, como lo del chiste, ¿no? Para ir haciéndome una idea. Sí, como los dos gatos, ¿no? Es claro. Se me ha pasado en la cabeza cuando lo has dicho. Sí, tío, entonces es como muy, muy, muy crudo. Bueno, ¿cómo es tu historia con Tom Petty, tío? ¿Cómo llegas a él? Pues, espera, esto se va. Pues mi historia con Tom Petty es bastante tardía. Yo, con 19 años o una cosa así, un buen amigo, me puso Anything That's Rock and Roll y me voló la cabeza muchísimo, tío. O sea, sin más. Y no es a lo mejor de los temas más icónicos y no es tal. ¿Y este quién es? Esta es Jun. Que está por aquí, si quiere comer. Y van viniendo de una en una. Ahora mismo tengo dos. El cuatro, el miércoles, me llega la tercera, la que tengo en custodia compartida. Y tienen hambre y me están... Ahora con la próxima canción les pongo la comida. Y me están viniendo de una en una en plan zalamero, ¿sabes? En plan zalamero de... Pero bueno. Disculpa. Dime, sigue. Y a partir de ahí empecé a rascar, empecé a investigar por mi cuenta, pues por aquellas. Empecé un poquito con el emule y luego ya empecé a comprarme cosas porque dije, bueno, esto no hay que descargárselo, esto hay que tenerlo bien. Y bueno, yo creo que lo siguiente que escuché fue Learning to Fly. No sé, empecé a conocer todo aquello y luego muy despacio, pero muy, muy despacio he ido conociendo un poco su intríngulis, ¿no? De cómo era el tipo, de por qué había pasado, cuáles eran un poco sus batallas y tal. Y la verdad es que cada vez me he sentido más identificado con ese tipo de valores, por lo menos. Hombre, es uno de los grandes de la música, del rock americano, ¿no? Con un espectro amplio porque empezó... Venga, ya te bajo, venga. El primer disco yo creo que está más cerca, si me apuras, casi de la New Wave, a ratos del punk, que del sonido de Southern Accents, por ejemplo, ¿no? De ese disco, o el Full Moon Fever por irnos a otro registro, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y es un tío que fue creciendo y eso que llevaba ya desde mediados de los 60 con sus amigos, con los Matt Crouch. Y que al final consiguió el contrato y tiró pa'lante. Pero bueno, con un sentido también de la lealtad grande con sus amigos. Sin perder de vista que él era el que había conseguido el contrato, ¿no? Ya hicimos, yo creo que alguna emisión y contamos algo la historia. También tengo un top ten por ahí, en el que hablé de un poco de todo esto. Pero tampoco pretendemos hacer algo muy exhaustivo de aquí a las 12, sino, bueno, pues un poco contar nuestra vida, pinchar alguna canción. Claro. ¿Tú has llegado a verle en directo alguna vez? No. Yo tampoco, ¿eh? Ojalá. Y he tenido, pues, tentaciones porque amigos míos fueron a Dublín y a París, creo que fue 2013 o por ahí. Luego otros amigos fueron a Hyde Park, en lo que serían ya prácticamente sus últimos conciertos. Y no, no, no. Pero bueno, tenemos todos en la retina y más desde que tenemos este consumo de YouTube tan grande. Nos hemos metido en vena muchos de estos vídeos como para llegar. ¿Hay algo que a ti, alguna actuación o algo que a ti se te haya quedado marcado, que quieras que pinchemos en particular? Mientras le doy de comer aquí a estas antes de que me coman a mí, porque me está empezando a dar miedo. A mí me gusta muchísimo, como si fuese una especie de resumen de su sonido, cuando ya ha pasado por todo, ¿no? En plan, pasas por todo y botar el mollo. Es un disco que a mí me toca muchísimo, me toca muchísimo y me parece que tiene canciones increíbles que te ponen los pelos de punta de diferentes maneras. Ya sea con una energía directa a la cara o ya sea con un tema súper delicado y tal, ¿no? Y encima está grabando principalmente en directo, ¿no? Entonces es muy impactante en ese sentido. Yo de ese disco siempre digo que es el álbum en el que jugaron a ser Led Zeppelin, tío. Pero vamos. Porque, bueno, o sea, tiene un sonidaco, tiene unos riffs que yo creo que no lo vimos venir. Ese y el Hypnotic Eye fueron una despedida. Siempre se dice, ¿no? Bruce Springsteen es la hostia, es tremendo. Nadie va a cuestionar el talento de Bruce Springsteen. Pero Bruce Springsteen tiene pinchazos a lo largo de su carrera. Tom Petit, ¿no? John Mellencamp, tampoco. No sé si estarás de acuerdo en mi valoración. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Estoy buscando por aquí el mollo para poner una cancioncita. Vamos a poner la primera. A ver si me da tiempo a ponerle de comer a los bichos. Pon, 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 I should have known it. ¿Sí? I should have known it. Vale, ok, sí, vale, vale. Vale, era por no complicarme, pero sí, me parece una buena petición. Vamos a darle volumen a esto, aunque se está escuchando un poquito bajo el Spotify. Pero bueno, venga, la pongo. Son 3.35, espero que me dé tiempo a darle de comer a los bichos antes de que me devoren. Vamos con ellos. Joder, 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 joder. Pero es eso, guitarras musculosas, Mike Campbell, ahí dándole fuerte, qué cosa más buena. Sí, sí. Esto te enseña muchísimo musicalmente, porque además es... Yo hablo mucho con guitarristas muy virtuosos y tal, de Mike Campbell, que es un tío que en toda la discografía de Tom Petty le ves hacer cosas como esta cuatro veces, cinco veces. Y puede, puede, pero si la canción no lo pide, no lo hace. Y ya está. Y entonces eso es una maravilla y eso es una cosa que hace mucha falta en la música, yo creo. Sí, pero fíjate, es un gran guitarrista todo esto. No sé cuál es tu opinión. A mí los Dirty Knobs me decepcionan, porque suenan muy bien, suenan muy Tom Petty, porque no deja de ser un heartbreaker, ¿no? Probablemente el heartbreaker más importante, casi. Pero se nota que el talento para componer lo tenía quien lo tenía más desarrollado. No estoy diciendo que sea este hombre un manco, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno. Es verdad que él siempre le aparece mucho en los créditos como productor, en los discos de los heartbreakers y tal. Pero claro, es difícil saber lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿quién pone las cotas ahí a este asunto para que todo suene? Porque vamos, una cosa que caracteriza claramente a Tom Petty es esa limpieza en la producción, mientras que efectivamente estos otros, pues es otra cosa, es una cosa que da la sensación de que está menos direccionado, ¿no? Está como... Sí, pero aparte, no sé si te pasa, a mí con los heartbreakers, yo tengo la sensación de que uno más uno más uno más uno más uno no son cinco, o no son seis, ya al final, sino que son dieciséis, o sea, que la suma, la suma de las partes es más que un simple resultado aritmético, o sea, es como cuando se potencian unos a otros y logran esa alquimia, ese sonido, esas... Totalmente, y siempre lidiando con un equilibrio súper frágil, porque luego estaban esas tensiones, y no todos, lógicamente como en cualquier banda, no todo el mundo está a la misma altura, y no todo el mundo hace las cosas como las tiene que hacer en todo momento, no es un tema de que todos lo hagan todo perfecto, es un tema de que alguien ahí, y seguramente Tom Petty en gran parte, pero da la sensación de que los productores con los que dio también hubo ahí una química especial o algo, para que consiguesen lidiar con ese equilibrio y mantener ahí algo muy bien hecho, ¿no? O sea, es muy difícil, porque, joder, Stan Lynch era un tío que musicalmente... Justo es lo que te iba a decir ahora, Stan Lynch, era lo que íbamos a ir, venga, vamos a con Stan Lynch. Pues es un tío que, claro, que aparte en lo personal, que era un tío, pues, ¿no? Decían muy majo, muy cálido, muy tal, eso que... Pero complicado, pero complicado. Con su vena, y su pronto, y su historia, que montaba pollos y... Lo que decía Tom Petty, ¿no? Pues, le quieres muchísimo y al día siguiente es tu mayor problema. O sea, es una historia así. Y al final, el tío hacía las cosas bien. Pero alguien tenía que lidiar con eso todo el tiempo, porque también musicalmente les daba problemas. Y los primeros muchos discos, no me acuerdo cuántos son, pero cuatro o cinco discos, los revientan a percusiones para tapar las idas de tempo. Dicen, vamos a meter aquí un shaker y aquí una pandereta, porque va a hacer que haya un colchón de percusión, que se note menos que esto está un poco bailando. Y es muy interesante en ese sentido que al final, un poco por lo que tú decías, yo creo, cuando hay esa química personal y musical a la hora de entender cómo hacer esto, a lo mejor eso no es tan importante. A lo mejor el que seas un batería de la Red Dios no es... Sí, no hace falta que seas Steve Ferroni en un momento dado. Efectivamente. Claro, el problema es, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Vale. Él no era un gran baterista, pero bueno, servía, ¿no? Y eran una familia, eran amigos. Claro, ¿se reagria la cosa porque él es un gilipollas o él se vuelve también un gilipollas en el momento en el que Tom Petty toma esa decisión de hacer el Full Moon Fever, un álbum en solitario, que además se convierte en el álbum más exitoso de él? Pero bueno, no hizo falta que fuera más exitoso. Directamente, este pasó de ellos absolutamente y creo que si es que llega a aparecer es testimonial. Que a diferencia, hombre, Ken Ball estuvo todo el rato, pero los demás se dejaban caer, participaban de algún modo, pero él no. Es que al final llama a todos menos a la base rítmica. O sea, cuenta con Ben Montaigne también para los teclados, cuenta con Mike Campbell, por supuesto, que está siempre ahí. Y a estos es a los que dice, hablamos para entrar en un tienda. Hombre, es que la base rítmica también tenía un problemilla. Claro, claro. El bajo también, pobrecito mío, tenía un problemilla. El amigo Brian le daba duras sus cosas. A la alpiste, sí. Y a lo que no se da alpiste. Y también lo cuentan, ¿no? Que llevaban cuando ya por fin dejan, bueno, por fin, pobrecito, porque dejan de contar con él y al cabo de nada la palma. Pero cuando dejan de contar con él también hablan de que llevan como sosteniendo eso malamente desde hace mucho tiempo. Claro, es que es muy fácil quedarse en tenéis éxito, tenéis pasta, vivís bien, tenéis el mejor trabajo del mundo. ¿De qué coño os quejáis y por qué ponéis tantos problemas, no? Pero habría que verse en la situación de ellos si realmente hubiéramos... ¿Cómo habríamos reaccionado cada uno? Porque el ser humano es muy complejo. ¿Qué le van a contar a tu hermano? ¿Qué le van a contar a tu hermano acerca de la complejidad de las decisiones que tomamos unos, otros, los porqués y las consecuencias que tienen? Y efectivamente la reacción que tú tienes no siempre tiene que ver con a qué estás reaccionando, o sea, a lo mejor con lo que te ha pasado tres días antes, ¿no? Entonces ahí no sé si es incluso el propio Rombler, ¿no? El bajista, el que dice cuando pasa esto en el contrato, ¿no? En Wildflowers, cuando se van a Warner y tal, y dice algo así como lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Qué más da? Nosotros vamos a ser ricos y él va a ser asquerosamente rico, algo así dice, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el problema? Y al final, pues es que tú ves las cosas de una manera u otra en función de lo que te haya pasado antes también. Si al otro le han estado puteando y le han engañado mil veces, a lo mejor se siente engañado y no tiene por qué. Sí, pero aparte es que no tiene pinta de ser mal tío Tom Petty. Y tendrías sus momentos, tendrías sus cosas, porque yo creo que nadie llega a ese nivel de liderazgo y de todo sin tener un lado oscuro que tienes que sacarlo a pasear de vez en cuando. Probablemente, probablemente. Pero, claro, es que es un asunto, no sé, es muy complejo y habiendo pasta, pues evidentemente un poquito más todavía. Pero, vamos a escuchar algo tío. Vamos a poner, mira, me he encontrado por aquí a los Heartbreakers haciendo su última interpretación del Wildflowers el 17 de septiembre. No, el 25 de septiembre del 17 en el Hollywood Bowl. No, no, pero no, esto es un vídeo que no es oficial, no se va a ver, no se va a ver bien. Vamos, ya he mencionado el Wildflowers tío, vamos a escuchar el Wildflowers que yo creo que es un disco tan bonito y tan bien reeditado y que a mí me emociona, me emociona. Ya, vamos con ello. Y esta, ojo, vamos con la versión, el home recording de estas que salieron en la edición, pues ya sabemos, el box set. Veo si lo encuentro, que me lo regaló Carmen uno de los chulos. Qué bonita esta versión del Wildflowers casera, además con este vídeo, con esas imágenes que hemos visto un montón de veces de él paseando con su pastor alemán por el campo. Pero con una animación han hecho florecer plantitas y hay colores muy chulas y la verdad es que es una gozada de canción. A mí me flipa. Y bueno, he sacado aquí a pasear dos cosas. Uno, el funco este o funco artesanal que me hicieron, que me encanta, está súper, súper currado, que yo flipo esta gente como ha hecho esto. Y con esta gente yo les he dicho, digo, hostia, claro, porque al ser artesanales, una pieza única, pues cuestan un poquito más caros, ¿no? De lo que uno pagaría. Pero bueno, cuando es un regalo nos hemos hecho todo a la familia y bueno, pues merece la pena la parida. Y claro, yo decía, hostia, fíjate, viene a colación o podemos enlazarlo con que a Tom Petit le gustaba mucho Bo Diddley. Y de hecho hizo unas cuantas versiones en directo, están grabadas en esa caja antológica de directos de Tom Petit. Y el caso es que yo decía, digo, hostia, y joder, ¿cuántos nos tenemos que juntar para que salga un precio un poquito más razonable? Entonces, si nos juntamos 20, sale a 25 euros, que para ser artesanal, pintado a mano uno por uno, hace un precio muy muy razonable. Y os lo digo a vosotros, al público en general, los que estéis viendo esto, pues es que la verdad es que no lo he movido mucho, somos tres por ahora. Pero bueno, tampoco hay prisa, pero a ver si nos llegamos a juntar 20. En redes sociales estoy colgando el diseño que nos han hecho de Bo Diddley a raíz de unas fotos que he seleccionado yo. Y bueno, deciros que no es una estafa piramidal, quiero decir, es una gente que ha hecho esto, que está de puta madre. Cuenta conmigo, vamos. Pues en mis redes sociales pongo con quién tienes que contactar yo, en realidad, más allá de instigador y cómplice, ni pincho ni corto. Con quien hay que hablar es con los artistas, y que son los que evidentemente van a cobrar, o sea que buscan en redes sociales. Es una gente que trabaja de puta madre. Y lo que he colgado en el post es no solo la foto del muñeco, no, del muñeco colgo un vídeo. He colgado el diseño que me hicieron para que veáis lo que se parece, lo que te enseñan a lo que te dan, ¿no? Y está el diseño de Bo Diddley, que vamos, a mí me chifla, yo mato, por ese Bo Diddley mato. Como no lleguemos 20 y tenga que pagar más, lo haré. Pero bueno, no sé, si nos juntamos, yo creo que podemos sacarlo a buen precio. Dice Burgui, me gusta bastante más la versión más guitarrera y rockera, aunque es innegable la belleza de estas canciones. ¿Pero tú no te habías ido ya a la cama, Burgui? Ah, dice, ah, vale, que te ibas a la cama, o voy a ir dejando, pero en diferido, que decía aquella. Vale, 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 vale. Dice, cuando hagas un Funko de Maritrini me apunto. Hijo de puta. Ay, o de María Jiménez, que está ahora más de moda. Bueno, pues aquí está el Funko JF, que tendría que, fíjate, cuando vaya a ser ausente algo, debería dejarlo a él, debería poner algo, una peanita, y dejarlo a él vigilando aquí el corral. Bueno, pues... ¿Puedes poner una cinta sonando de tú diciendo cosas y ya está? Sí, 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 sí. Bueno, con la inteligencia artificial ya hay cosas que flipas. Y a mí, que es un coñazo vestirte, no sé qué, ponerte los anillitos, patatín, patatán. Digo, yo cualquier día los vídeos de TikTok estos los hago ya con inteligencia artificial y tomar por culo. Y esta caja es una gozada. Tengo un vídeo en el Olimpo del Rock. Joder, le costó 200 pavos a Carmen. Con de todo, o sea, pegatinas, láminas, 5 CDs, un libro que flipas. Bueno, no voy a hacer el unboxing ahora. Lo tenéis en el Olimpo del Rock. Le dediqué un vídeo de 15 minutos a esto. También hay una emisión dedicada al White Flowers. Y os recomiendo que le echéis un ojo. Y precisamente por existir eso, me gustaría que habláramos... Hostia, que se me cae una botella. Me gustaría que habláramos menos del White Flowers que de otras cosas. Porque realmente... No sé, a ti el Full Moon Fever, ¿dónde lo pones? En la escala Petty. Claro, o sea, tiene cuatro canciones absolutamente mortales. O sea, es como que parecen casi el top suyo. Pero también un poco por impacto mediático y cosas estas, ¿no? O sea, es complicado. Para mí no está arriba del todo. Pero, claro, o sea... Nosotros tocamos en directo Running Down a Dream porque es que es una cosa que se te mete por aquí y... ¡Pah! Te sale como... Y entonces hay una energía muy especial en ese disco. Y también se nota que quizá por esas cosas que hablábamos antes, de las tensiones que puede haber dentro de una banda y tal... El hecho de poder hacerlo como él quiera y tal es una especie de explosión de algo que se ha ido acumulando. Sí, una liberación también. Es que, joder, estar en una banda es lo más parecido a estar casado pero con cinco. Y puede llegar a ser... Sí, la convivencia, todo. Sí, sí. Desde los pedos en las furgonetas a todo. Que voy a contar a los que tenéis locales de ensayo y giráis y todo eso. Jaliberto dice, déjale el funco a los perros y ya verás cómo te quieren. Bueno, tengo los perretes también en Funko, los visteis, ¿no? Hice un post. Estamos Carmen y yo y los cuatro perros, los tres de ahora y Areta, que ya falleció. Pero bueno, lo hemos querido hacer. No, es muy complicado. Para mí es un disco... Aparte también hay que entenderlo dentro de ese marco de Jeff Lynne, de todo ese periodo de tiempo en el cual acabaron saliendo también los Traveling Wilburys. Es que hay muchas cosas que favorecen que eso ocurra de esa manera, ¿no? Porque yo me imagino que incluso estando donde estaba, estando muy arriba y ya muy consolidado, el hecho de formar parte de los Traveling Wilburys tiene que ser una especie de eclosión, de venirte muy arriba y eso, a un tío con esa sensibilidad y con esa creatividad, ese tipo de confianza y ese tipo de explosión también hace que te conectes todavía más con tu forma de hacer las cosas. Entonces, él dice, ¿no? En una entrevista en un momento dado, dice, tenía ganas de salir de los males de la democracia, refiriéndose a la banda. Y es que, o sea, es muy difícil resumirlo mejor, ¿no? En plan, está muy bien, o sea, lo que hacer esto de esta manera y que todos opinemos sobre todo y que todas las decisiones se tomen tal y cuando estemos tocando, tú hagas lo que te dé la gana y yo te voy a discutir contigo para que lo hagas de otra manera. Claro, pero si yo digo que la democracia está muy sobrevalorada en el arte, quiero decir, en las bandas. Yo creo que funcionan mejor las bandas que tienen un líder claro y que tiene a otra serie de personas con menos talento o con menos ganas de currar o con menos... Que les da igual un poco. A mí me mola tocar. A mí me gusta lo que escribes. Y creo que es la mejor forma de que una banda dure, porque si es todo el rato varios talentosos, peleones, rebeldes... Josh Harrison, sin ir más lejos, quiero decir. Pero es así, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Hay que entender tanto a uno como al otro. Entonces, el milagro de los Beatles es que aguantaran tanto tiempo tres personas con tanto talento. Sí, sin duda. Sí, porque Ringo, para mí, tenía muchísimo talento, pero eso de otra manera. Sí, otro talento. La cosa quizás está en eso, en que tengas un tipo de talento que no compita con el talento del otro. Y esto también, claro, la gente se diverge en un montón de bandas de estas. En el momento que hay que negociar todo, puede ser tremendamente agotador. Dice Sonora, dice, ser de los Traveling Wilburys es lo mismo que unirte a los Vengadores. Bueno, a ver, pero pensemos el papel de Tom Petty ahí. Está Bob Dylan, que también en ese marco temporal deberíamos incluir la gira de los Heartbreakers como banda de acompañamiento de Bob Dylan. O sea, eso por un lado. Está Roy Orbison, que era un puto héroe para todos estos. Que era como el patito feo del rock and roll de finales de los 50. Pero era un tío único. O sea, se puede ser igual de bueno que Roy Orbison y diferente. Pero mejor no se puede ser que Roy Orbison. Que estoy buscando gente para hacer un especial Roy Orbison algún día. O sea, que por favor, tendré que estudiar. Que de Roy Orbison he oído muchos discos, tengo muchos discos, pero no he estudiado. Hay muchos. Por eso, no he estudiado, no he estudiado. Luego, Josh Harrison, tío. Hostia. Es una barbaridad. Y luego ese genio del sonido que es Jeff Lynne. Ahí, en ese momento, en los 80, aunque ya había vendido millones de discos, el que estaba ahí flipando con qué hago yo aquí, es Tom Petty. Sí, sí, hay una historia que me contaron que no sé. La verdad es que no he verificado por ahí si esto es cierto, a ver si tú lo sabes. Que es algo así como que George Harrison pasó por casa de Tom Petty de camino a una primera reunión de los Traveling Wilburys y tal, porque tenía una guitarra que quería usar en casa de Tom Petty y no sé qué. Le dijo, oye, dame la guitarra que la quiero usar para esto. Y le dijo Tom Petty, ¿dónde? ¿en qué? ¿qué vas a hacer? No, que he quedado con esto, que queremos montar esta historia. Y dijo, sin mí no te vas. Bueno, hay versiones, sí, difieren todas un poquillo, pero sí, sí, más o menos es eso. Es que... Josh Harrison estaba preparando unas canciones que iban a ser, no sé si una cara de un single o algo. Sí, no, es que era la cara de un single. Era algo. Y por un lado, vamos a grabarlo tal y cual, pero en una cena estaban casi todos, hablaron, y al final, creo que camino de casa de Bob Dylan para coger guitarras, pasaron por la de Tom Petty o viceversa. Y ahí se gestó todo. Y claro, cuando la discográfica escuchó eso, dijo... Cara B, una polla, vamos. Lejando el whisker, solamente eso. Y así nació más o menos el proyecto. Cuando hice estos programas no tenía más fresco a la historia, incluso mezclando las diferentes historias, que me parecía más verosímil. Ahora mismo no lo tengo fresco del todo, pero todo eso se gestó en Malibú. Todo eso se gestó en Malibú. Y luego la historia de la canción, que se la escribe Josh Harrison a la caja que ha quedado en el almacén. Sí, 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 sí. Y ese es esto. Iros a comer, que cuando volváis tengo una canción vista. Ese talento... Eso te iba a decir, gente de otro planeta. Gente de otro planeta. Pero por eso, es como cuando Josh Harrison se va a Boostock a ver a Dylan y a The Band y vuelve como... ¡Oh, qué guay! ¿Cómo trabaja esta gente? Y te topas con la cruda realidad. Tom Petty, que giran con Dylan. Iba así con menos responsabilidad. Bueno, tener que perseguir a Dylan con las versiones que hace de sus canciones no creo que sea poca responsabilidad. Pero bueno, ya no es tu material, quiero decir. Y estás con un ídolo. Luego, pues lo de los Wilburys. Luego haces tu disco en solitario feliz. Encima vende un cojón. Que de hecho, si os fijáis, creo que en la Super Bowl, de las cuatro canciones que tocaron, tres eran del Full Moon Fever. La única que no era era el American Girl. Porque eran el One Back Down, el Running Down a Dream y el Free Falling, me parece. Que eran esas, que para mí es mi Super Bowl favorita de la historia. El descanso de la Super Bowl favorita de la historia. Más con ese escenario, con el corazón, con cómo la guitarra se mueve y se clava en el corazón. Voy a poner el monitor de aquí abajo. Como estáis participando un poco. Que no es que os lo esté echando en cara. Ya son las 11. Hostia, las 12 menos 20. Ya me acabo de aguantar. Pues claro, ya hay gente que se está retirando. Y tal. Entonces he puesto abajo, en lugar del chat, he puesto vídeos. Que no era mi intención. De hecho, he tenido que programar la pantalla. Voy a poner ahí, a ver, la actuación completa. 12 minutos 26 segundos. Porque aparte, no son ni las canciones completas. Porque tienen que ajustarse a un timing concreto. Y bueno, pues hicieron ahí una especie de medley. Dicen por aquí, menuda actuación. Aliberto dice, si fue en Malibú, intervino Barbie Girl seguro. Ay, por Dios, mirad la Flying V como va dirigiéndose por el estadio vacío hacia el corazón. Y ya se clava. Y bueno, toda la gente volviéndose loca, que salta al campo. Es una pasada esta actuación. Es una pasada. Yo os recomiendo que el que no la conozca, que la vea. Porque, vamos, es de esos momentos que no me hubiera importado estar allí. Aunque, bueno, seguro que se ve mejor desde la tele que estando allí. Pero bueno, la emoción y... Y hablando de la Super Bowl, has visto que en los últimos, no sé si son 10 años o un poco menos, un poco más. Los Florida Alligators estos tienen un día de Tom Petty. Bueno, Tom Petty era de, sí, 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 hacen como, con la gente que marcha, hacen figuras, ¿no? Sí, 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 y luego todo el estadio ponen, ponen, I won't back down, que además es como muy, ¿no? De esto de... Sí, no me había aprendido. Y la canta todo el estadio y tal. Luego les va de culo porque es un equipo bastante flojillo. Pero los tíos se lo cantan ahí a tope y decís, bueno, ya todo el mundo hay gente disfrazada de Tom Petty, ¿no? Bueno, es que recordemos que aunque a él lo asociamos con Los Ángeles, con Malibú, con todo esto, él es de Gainesville, él es de Gainesville, de Florida. Entonces... Lo recuerda mucho constantemente, ¿no? Es... En sus composiciones y en... Sí. Y cuando hace este concierto en Gainesville, súper mítico, cuando ya está, pues no sé, este es en 2012 o algo así, pero hace un concierto en Gainesville que es como una pasada, que es como una forma de volver a su tierra a lo grande, ¿no? No sé si es en un teatro o... Creo que lo tengo grabado. Jaliberto, pues no sé el año porque... Bueno, sí, lo puedo adivinar, pero vamos a estar... ¿Tú tienes Google, Jaliberto? Es en 2008. Era la edición 62 de la Super Bowl. No, 42, joder, que con los números romanos me he liado. 42. 42. Y, bueno, son 12 minutos 28 segundos. Creo que me jodes ver ahí el logo de Bridgestone comiéndose en una esquina de la pantalla. Es lo que me toca a los huevos. Pero bueno, hay varias... Vais a encontrar varios vídeos y quizá alguno sea mejor que otro. Echad un vistazo. No, no, no. Es algo... Es algo curioso. Pero lo que iba... Que claro, tú te encuentras... Eres Top Petty. Eres un gran autor. Estás reconocido. Has hecho discos con los más grandes, con los Travelling Wilburys. Has girado con Dylan. Haces un discazo que vendes millones. Y vuelves con la banda... Y te están tocando los huevos. Hostia, chicos. Vale, que es injusto a lo mejor que el contrato me lo dieran a mí cuando rompimos Matt Crouch. Que a lo mejor es injusto. Pero es que me lo llevé yo el contrato. Y sin embargo yo he contado con vosotros. Pero yo creo que también tenemos que saber cada uno en qué posición ocupamos. Y Stan Lynch no es quien para plantarle cara y ponerle en un brete a este hombre. O sea, a él le ofreció el contrato a él porque está destacando. Es que no tiene ni más historia, ¿no? Es como... ¿A quién le doy el contrato? ¿A Antonio Vega o al Bates? ¿Sabes? Claro. Pero es que aparte... Vamos a ver. Ben Montaigne. Pues un tío buenísimo. Por supuesto. Los músicos que... Los bajistas, bueno. Hubo un cambio. Mike Campbell. Un gran guitarrista. Pero el solitario ya hemos visto. Y luego estoy buscando en la cabeza el nombre en paralelo. No me acuerdo. El que entró luego que es multistrumentista. Que llegó a estar brevemente en los estuyes. ¿Cómo se llama? Sí. Trunch era, ¿no? O así como... Ben Montaigne. No. Trunch. No. Bueno, es igual. Scott. Bueno, ¿sabéis a quién me refiero? ¿Sabéis a quién me refiero? Bueno, el sexto... Mónica toca... El sexto, que toca todo. Toca la guitarra, toca teclados... Es la hostia el tío. Es la hostia. Y bueno, pues al final... Thurston. Thurston se llama ese tío. Scott Thurston. No. Sí. Sí, Scott Thurston. Sí. Creo que sí. Claro, luego te llega un Steve Ferroni. Que no te da ningún problema. Que era un... Que es un... A ver, es un tío quizá con menos personalidad que Stan Lynch. Pero es infalible el hijo de puta. Es infalible. Es infalible. Y también esa pegada. Esa forma de... O sea, también es que hay que entender cómo funcionan los ritmos en las canciones. Cuando tú tocas... Pues cuando él empieza, ¿no? Con esta de... You don't know what I call it means. Sí. Está en Wildflower, sí. Sigue hablando, yo lo encuentro. Ese tío empieza a tocar eso. Y es la primera vez que lo toca. Y apenas... No sé si... How it feels. How it feels. You don't know how it feels. Y el tío empieza a tocar y el ritmo puede ser básico. Pero es que se te mete dentro de una manera porque lo lleva como un tiro. Tum, pa, tum, tum, pa. Y es que claro, cuando tú eso lo haces de esa manera, es como el Kenny Aronoff este, ¿no? Que ha tocado con... Hostia, pero no compares, tío. No, no, pero bueno. Pero para mí es la misma forma de tocar. O sea, el Kenny Aronoff cuando toca con la peña... Sí, estoy de acuerdo. Pero como que el Kenny Aronoff me ha jodido los conciertos que he visto de John Fogarty menos el primero. Y este no me ha jodido. Los discos de Tom Petty. Hostia, ¿tú has visto a John Fogarty en directo? No. 2009. Guay, estuvo de puta madre. Casa de Campo. Venía con músicos muy buenos de allí, de Estados Unidos. Vale. Unos cuantos años más tarde. ¿Cuántos? No sé. Cuatro, cinco, seis. No lo sé. Músicos por la naturaleza. Ávila. John Fogarty, en vez de esos músicos tan solventes, lleva a sus dos hijos a la guitarra. Tocaban muy mal. Tocaban muy mal. Y entonces Kenny Aronoff, claro, no tenía ese muro de guitarras delante. Y a mí me jodió el concierto. Pero es que luego, en la esquena, cuando hacen el repertorio, creo que fue en el 18 o en el 17, no me acuerdo. Hacen el repertorio de 1969. Dices, hostia, la críde es todo, 1969. Va a ser. Mira que Fogarty tiene cosas buenas en solitario y que estuvieron bien en los dos primeros conciertos que vi. Pero llegas allí. Vale, de los dos hijos, uno aprendió a tocar la guitarra y al otro lo han echado. Vale, hasta ahí bien. Pero es que parecían Van Halen. Y a mí me gusta Van Halen, pero a mí me gusta Van Halen para Van Halen. No me gusta Van Halen para la Creedence. Unos solos superheavis, hard rock. Hay un duelo de guitarras entre padre e hijo. Y el Kenny Aronoff. Pero tronco, ¿qué la vas a romper? O sea, no sé. Era como meterle anabolizantes a las canciones de la Creedence. Y era como, vete a tomar por culo. Y ya, el colmo. Iba yo con mi novia entonces en el ascensor en el hotel. Y estábamos en el mismo hotel que ellos. Y nos montamos en el ascensor y entra Kenny Aronoff. Y todos callados. Yo con la acreditación colgando. ¿Qué? Venís de la esquena, ¿no? Sí. Sí. Yo he tocado. Ya, ya, ya. Kenny, ya. ¿Qué tal? Soy Kenny. Sí. No. Se abre el ascensor en su planta. Salimos un momento con el ascensor abierto. Y nos empieza a meter una chapa de automotivación. Porque yo, porque yo. Y tengo un libro de estos de autoayuda. No sé qué. Que no lo hagas porque no quieres. Porque es un débil. Yo no sé qué. Yo estuve en el ejército. Yo no sé qué. Yo, 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 yo. Que ya tuvimos que cerrar el ascensor. Bueno, seguimos hablando. Y ya subieron dos de la banda. Hola, Kenny. Y nos miraban acudiendo. La que os va a caer, chavales. La que os va a caer. Total, que si ya la había tomado. Ya la había cogido manía por el sonido. Encima me parece un subnormal. Y, por favor. No, subnormal, sin B. Para no asociarlo a gente que tenga alguna discapacidad. Que no tienen culpa de nadie. Son una gente estupenda. El 100% de ellos. Pero vamos. Insoportable. Insoportable. Y dice por aquí Jaliberto. Dice, lo de Gredos fue una castaña. Sí, 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 sí. Sí que lo fue. Pues nada, nada. Será que yo lo he conocido en cosas muy concretas. En las que esa pegada sí venía a cuento. Claro, efectivamente. Si me lo metes en un Creedence. Pues igual es que no eres sentido versátil. No sabes lo que tienes que hacer en cada momento. Claro. Era el batería de... Ay, de John Mellencamp también. Bueno, esa ha tocado. Esa ha tocado con... Sí. Con Joby, con Redcoach y Pepe, con Alanis Morissette. Sí, sí, sí. Con Elvis. Tocó con Elvis este tío. ¿Qué dices? Eso no lo sabía yo. Sí, sí. Con Bob Dylan. Con Elvis. Yeah. En la Tacey B Band. Hostia, tío. No sé si como parte de la banda fijo, pero vamos... O a lo mejor en estudio. Hostia, tío. Guau. Pero vamos, y con Bob Dylan y... Bueno, bueno. Y con Manolo García, por cierto. ¿Qué dices? Ja, 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 ja. ¡Va! ¡Va! Queda raro en el currículum, pero ahí está bien. Ja, 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 ja. Me has jodido la noche, tronco. Genia Ronoff con Elvis y con Manolo García. Pero bueno, en fin. Ay, volvamos a Tom Petty. Sí, pero bueno. Volvamos a Tom Petty. Vale, sí. Yo no cuestiono la calidad como baterista, ¿no? Evidentemente la tienes, indudable. Pero sí que debería haber tenido un poquito más de contención y entender con quién estás tocando, tío. Sí, bueno, pero esto viene a Ferrone. Para irnos a ver todavía lo que estamos. Vamos, que eso, que es lo que tú decías, vamos. Es un tiro que es infalible. Y que además, es que al final es eso, o sea, meterle el beat dentro a la persona que lo está escuchando es más importante de lo que creemos. Y fíjate, o sea, al final resulta que muchas de las canciones que aparecen a partir de Ferroni tienen eso como elemento principal. Cosa que antes no ocurría, sí. Es un batería más completo. Bueno, y lo que mucha gente no sabe es que si Ferroni es un heartbreaker es porque no quiso Dave Roll. Ah, bueno, sí, 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 sí. Eso es espectacular. Dave Roll llegó a tocar. Creo que era el Saturday Night Live con los heartbreakers en esta época. Porque era esta época de Stan Lynch fuera, no sé qué, no teníamos batería. Ferroni era músico de sesión por aquel entonces, tampoco más. Y creo que se lo llegaron a ofrecer formalmente. Lo que pasa es que él acababa de sacar el primer disco de Foo Fighters. Entonces, pues, tampoco, no quiso. Pero habría sido la hostia. Habría estado bien, habría estado bien, la verdad. Para gente que está cansada de Dave Roll porque es el perejil de todas las salsas. Habría sido un descojone. Ay, por Dios. Una pregunta muy seria. Tienes que responder. Dígame. ¿Álbum de debut o Dan de Torpidos? Dan de Torpidos, para mí. Es como un disco, después del segundo, que fue un poco más raro ahí en Tierra de Nadie, el Dan de Torpidos fue el que marcó un camino a seguir durante un buen número de años. Y todas las connotaciones, las broncas con las discográficas que hubo por ahí en medio, las peleas por el precio, el cambio de productor... Fue una época aquella que Dan de Torpidos es un sitio donde agarrarse y que tiene canción zacas. Sí, sí, es un discazo y yo creo que todos los grupos, justo lo que has dicho, ¿no? O sea, pasan por una primera etapa. No todos, ¿vale? O sea, luego hay excepciones como en todo. Pero es muy normal que haya una etapa de conocerte a ti mismo un poco también. Estos han empezado jovencísimos y la formación ha ido cambiando y el papel del propio Tompetier ha ido cambiando. Es un tío que empieza de bajista y corista en Madcratch, ¿no? Entonces, estás ahí todavía un poco... Ah, que yo soy ahora el que... Espérate, entonces... Conocer tú, eso lo que dice un amigo mío también, la creatividad y la imaginación es un músculo también. Entonces, hay que llegar a un punto en el que ya esto lo tengas trabajado y lo continúes trabajando siempre. Pero aquí te ponen de buenas a primeras, a venga, me tienes que componer discos. De hecho, fíjate lo que pasa, ¿no? Cuando van a Los Ángeles y ya firman contrato discográfico y tal, se pasan un año, un año sin meterse en el estudio. Yendo a escuchar discos con el tío este, ¿no? Con el productor. ¿Era Jovín? ¿No? ¿O sí? Era... Sí, creo que sí. No, bueno, por entonces todavía Danny Corder, ¿puede ser? Sí, 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 es verdad, Jovín vino después. Se me ha ido la pinza. He abierto... Perdona, un inciso nada más. He abierto el álbum... Es que mira, al comienzo. Refugee, here comes my girl, even the losers, tío. Así, pa! Sí, 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 sí. Sí, sí, es impresionante. Y entonces, claro, pues el propio productor le ha visto verde a Tom Petty. A un señor Tom Petty, que no viene de acabar de empezar a tocar hace dos días, le ha visto verde y le tiene un año tomándose las cosas con calma, componiendo con calma. También te voy a enseñar cómo tenéis que montar los temas, mira, las baterías funcionan muy bien cuando haces esto, o sea, están un año como yendo a clase, ¿no? O sea, que fíjate tú hasta qué punto el conocerse a uno mismo, a nivel cuál es la dirección que quiero que tome este proyecto, es importante. Aparte, ¿cómo fue el contrato, no? Si no recuerdo mal, fue esa parada en Tulsa, así un poco tonta, que propició el fichaje. Y no sé si fueron 5.000 pavos en mano, que agarraron y, bueno, a ellos les salvó, porque creo que iban con lo puesto, creo que no tenían gasolina para llegar a California. Sí, sí. Total, totalmente. Joder, tengo que repasar esto, porque, joder, cuando hice los podcasts, pues claro, te lees las cosas, te lees el libro, te vuelves a ver el documental, Running Down a Dream. Qué obra maestra, Running Down a Dream, ¿eh? Sí, sí. Se llama así, ¿no? ¿Sí, el documental? Sí, la peli de este, de Bogdanovich, ¿no? Creo que sí, creo que sí, el libro. No me acuerdo porque creo que no se llama mucho. Y luego el libraco que hay con ese mismo título, que es súper visual, que es una joya, tío. No sé si lo conoces. El libro, ¿no? Habla, habla. Habla tú, que tengo que buscar el canto del libro. Vale, vale, pues bueno, a quien no lo haya escuchado, le voy a recomendar la versión de Melissa Ederich, de Refugee, que es una pasada. Creo que salió el propio Tom Petty en algún momento a decir que la toque cuando quiera. Es una versión muy, muy guay. Melissa Ederich. Le dio su bendición, ¿no? Sí, sí. Versión acá. Muy bien. Aquí es. Una tía con una voz rota, así. El tema empieza como mucho más acústico, pero luego va cogiendo caña y mola mucho. A ver, qué bueno. Este libro es la hostia, muy visual, quiero decir, note las conversaciones con Zanes son más sustanciosas, ¿vale? Pero, bueno, en este libro tienes todos los cachivaches, pósters, entradas... Es un libro que, claro, en Estados Unidos se veía, ahora se ve un poco de segunda mano, pero caro. Es un libro que está bastante caro y es un tocho de estos que flipas. No está en castellano que yo sepa, pero es como la película. No me ha dado tiempo en estos días a volver a ver el doku, pero me apetece mucho, la verdad. Sí, es que, joder, es largo de cojones, son tres horas y pico. Pero si te gusta Tom Petty, es que es una fiesta aquello, tío. Es algo absolutamente innegociable. Hombre, bueno, pues oye, que son menos cinco, tío. Al final se nos ha ido... Tengo la sensación de que hemos dicho muchas cosas, pero en realidad no hemos dicho nada. No ofence, por favor, pero es como es tan inabarcable la carrera de este hombre. Y como tampoco nos hemos marcado un ritmo, ni una cronología, ni un guión, ni nada, sino que hemos empezado a ir a lo que nos salía, pues me queda esa sensación profesional de, hostia, teníamos que haberlo organizado más. ¿Qué canción me decías que hacíais, Lubac, running down a dream o one back down? Running down a dream. Bueno, pues con esa canción nos vamos a despedir. Justo estaba viéndose el videoclip aquí de running down a dream. Y bueno, pues tío, de esto habrá que repetir algún día con algo de esto, a ver si os veo en directo, a ver si reprogramáis, que estaré encantado en ir a veros y a pegarte un abrazo. Y bueno, pues ya sabes dónde estamos. Cuando necesites, cuando saquéis el EP, pues habrá que hacer alguna nueva entrevista, pero ya no hablando de otro, de Tom Petty, sino de Lubac y de Vuestra Mandanga. Alimentando por fin mío, ¿no? Dice Jaliberto que en un ascensor solo se debe hablar del tiempo. Eso viene a raíz de lo de Kenny Aronoff. Y dice, hay primeros discos que son los mejores de una banda. Bueno, el Top Ten, ya sabéis, ese podcast que hago solo para los suscriptores, y Jaliberto tú lo eres, hace unos meses hice dos programas dedicados a los mejores álbumes de debut. Y la condición era un poco que yo decía, a ver, no basta con que sea bueno el álbum, sino que tiene que ser el mejor de su carrera y que un poco... Yo no sé si llegué a poner o no el de Tom Petty, porque en realidad Tom Petty es discutible que el primer disco... O sea, es muy bueno, pero es muy discutible que pudiera estar en esa categoría. Pero vamos, de todas formas, es tan sencillo como, aunque nos vayamos un par de minutos... Me ha picado aquí Jaliberto, con tu permiso, voy a mirar qué discos... El Appetite, ¿no? Es el más vendido como debut, me parece. Seguro que está ahí el Appetite, o sea, seguro que está el primero de los Ramones, porque aunque tienen otros discos buenos, pero tampoco lo llegaron a superar, por decirlo de una manera clara, ¿no? Ofrecían tanto en aquel disco, pero bueno, vamos a... Seguro que es un maker, seguramente, también. Difícil también, o sea... Joder, es que el segundo, tío... Y el tercero... ¿Sabes lo que es más fácil? Pues que yo lo mire. Top 10 mejores álbumes de debut. Aquí está. Pero no, 58 y 59 de top 10. No, pero esto no... Un segundito. Tengo aquí un listado. Qué flipas. A ver, tengo aquí... Empecé el podcast con Big Star. Luego el Kill Em All, que no es que sea el mejor, pero sí que era diferente. El de The Beat, lógicamente. El de Sex Pistols, porque no hubo... No, espérate, no, 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 no. No, no sé, no hice... No hice playlist. Yo creo que fui saltando. A ver, un momentito que baje. A ver, abajo del todo, porque... Vaya, qué poco prolijo estuve yo, ¿no? A ver... Tengo ni puta idea. Ya, ya... Acabo de decir tonterías. Supongo que estaría el de la Velvet, aunque luego lo hicieron muy bueno. Supongo que estaría también... El de Patti Smith, seguro. Guns N' Roses. El de los Clash, probablemente, aunque London Calling... Pero yo creo que el de los Clash... El primero de The Band... Sí, 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 el de Raid, seguro. El de los Clash... El de The Band, fíjate que el segundo fue bueno, pero... Joder, el primero... Marcó... No sé, no sé, no sé. Vale, es igual. Si os interesa, creo que está en el Drive todavía. Si no lo he borrado y si no, pues me lo pedís. Y el Marky Moon, seguro de Televisión, lógicamente. El primero de los Beastie Boys, probablemente. El primero de los Doors... Estoy por aquí moviéndome por un documento que tengo abierto. Tengo cosas subrayadas, pero no hice guión ninguno. Y no tengo ni siquiera un orden. El primero de los Estuyes está aquí. El primero de Len Skinner. El primero de... El de Raid, sí. El primero de Elvis. Las Gogos. Elvis Costello. Oasis. Jeff Buckley, lógicamente. Black Sabbath. No sé. Bueno, ya está, ya está. Ya, ya. Sí, hay cositas, hay cositas por ahí. Sí, sí, sí. Se vienen cositas. Bueno, que ya sí que son las 12. Y vamos a poner este Running Down Dream para rendir homenaje también a Cristian de... Estoy diciendo... ¿He dicho Lubok alguna vez o he dicho Lubac? Porque probablemente... Hoy has dicho Lubac siempre. Hostia, vale, 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 vale. Porque iba a decir ahora Lubok. Iba a decirlo y digo... Para el carro. Que eso nos pasó el otro día. Me pasó el otro día. Bueno, Cristian de Lubac. Una banda que hace un rock americano muy bueno. Que tenéis una entrevista en nuestro canal de YouTube. Que hay un par de cortes que habría que colgar. Que amablemente él seleccionó de la entrevista y que están muy bien, pero que estoy sobrepasado. Y que hacen en directo el Running Down a Dream. Que hoy hemos dedicado pues una pequeña charleta de entre amigos a Tom Petty por esos 6 años que llevamos sin él desgraciadamente. Y hemos empezado hablando de los putos opiáceos pero recetados por el doctor y no por el camello. Cristian, un abrazo gigante tío. Otro para ti. Un placer. Chao, chao. Pues sí amigos, hemos llegado al final de esta nueva entrega semanal de Twitch. De Rock and Roll Animal que iremos dosificando en el canal de YouTube de el homónimo Rock and Roll Animal. Que me duele la garganta un cojón, que me duele la cabeza. Que sigo sin dominar muy bien esto del OBS y se me olvidan cosicas. Como que tengo esta pantalla tan moloncísima que debería ponerla cada vez que ponemos una canción. En realidad debería ponerla. Y que veo que me faltan cosas por controlarse. Pasados X minutos se van las cosas del chat. Pero bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Y ojo, que lo que he hecho ha sido gracias a, sobre todo, a Dave y al amigo de Spelotier que me han echado un cable muy muy grande. Pero bueno, voy a necesitar más ayuda para esto que quede niquelao, que quede preciosísimo, ¿vale? Y estoy, ya sabéis, en las redes sociales haciendo vídeos. Hoy he sacado el de la última canción de Los Stones, que me ha gustado mucho. Pero también mañana colgaré un vídeo del Duki, del que hemos hablado. Hemos hablado un montón de cosas hoy. Así que, vamos hablando, gente. Pues eso. A cascarla. Sí, los cambios es lo que tienen, Jaliberto. En este caso te aseguro que es a mejor. Lo que pasa es que voy tan pillado de tiempo que los voy posponiendo hasta que son inevitables, ¿no? Y es bastante normal que me acabe pillando el toro. Pero porque quiero hacer muchas más cosas de las que hago, no sé si es que no soy realista o quiero abarcar mucho. O necesito hacer más cosas en pro de, bueno, pues yo qué sé, de la monetización y de todas esas historias. ¿Vas aprendiendo sobre la marcha? Sí, hombre, sí. El resultado tampoco es que sea, digamos, lamentable. Pero sí es cierto que si hubiera salido todo un poquito mejor en directo, pues sería más fácil la edición. Y me va a costar un poquito. Pero no pasa nada, amigos. ¡Hala! Que me piro. Que si os quiere, que seáis buenos. Adiós.